Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la capital de Arauca se encuentra inundada de basura por la no recolección de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. La Comuna 3 completa 12 días sin pasar el vehículo recolector. La comunidad del barrio Pedronel Jiménez no aguanta más con las basuras en las diferentes calles de la Comuna 3. Exigieron a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, recogerla pronto. Nosotros aquí en el municipio de Arauca estamos viendo una emergencia sanitaria con la cuestión de las basuras. Como usted observa, mire, como está ya la gente está sacando la basura, es a las vías, a las calles, porque estamos invadidos de basura. Estamos haciendo un llamado al gerente de EMAR, que por favor nos solucione esta situación, ya que los animales, los perros, en las noches, mire cómo vuelven eso. Entonces, por favor, que solucionen este problema inmediatamente, ya que para los recibos sí vienen puntuales, eso sí no dan espera. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pedronel Jiménez, el carro del aseo completa 12 días, que no pasa por el sector. Aquí tiene aproximadamente ya de unos 10 a 12 días que no pasa el carro del aseo. La comunidad ha llamado a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, pero nunca contestan. No, yo ayer inclusivemente todos esos días he estado llamando y no contestan, no contestan número telefónico. Los habitantes de la Comuna 3 le hacen un llamado a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, para que recoja la basura de esta comuna. Pues les estamos haciendo un llamado aquí de la comunidad del barrio Pedronel Jiménez, para que por favor solucionen esta problemática rápido que tienen el impase con los vehículos. Y ayer le estaban echando la culpa, era el paro, pero ya el paro se solucionó. Entonces, que por favor solucionen esta problemática lo más rápido que se pueda para que evacuen todas estas basuras de aquí de la Comuna 3 del barrio Pedronel Jiménez. Noticia de la Lupa Araucana ha podido conocer que en varios sectores de la capital araucana el camión del aseo completa varios días sin pasar por sus viviendas. ¡Gracias!